buenos días puerto rico buenos días mundo aquí su corresponsal carlito de café tertulia le dieron gracias a dios en el día de hoy delen que están a tiempo aquí voy a presentar el menú de la adicción era los amigos un saludito aquí blanquita por favor vamos aquí como dice el prieto de 6 top el material nos faltan aquí para ensalada pero aquí tenemos aquí del cabeche los pasteles los guineos el ñame, la maranga, la yuca, la batata, con maduro, la longaniza que es chula y que envicia la longaniza de pollo, la mortilla sin sangre, acá tenemos un pollito empanado, guajito visado, arroz más posteado, esto que es el cheo, ternera, ternera, aquí tenemos el ternerito de cheo, aquí tenemos el pavito, basata, una varita de pollo porque todavía falta el personaje secundario que no ha llegado, la bichuelita, arrocito blanco, el arroz con gandules, el picador está mera, limpio, lechón to go, esa es la que hay, y aquí mera blanquita, despídete, con la boca vacía